¡Suscríbete al canal! Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno Que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos Iguales a los que llevo como un tesoro en secreto Todos escritos con llanto en el papel del recuerdo Amigos, un verdadero gusto volver a saludarles en este especial de Gentes y Caminos Como siempre estamos buscando historias interesantes, historias importantes Que nos muestren un poco al respecto de cómo la gente, las personas aportan un poquito a la sociedad Y hoy les tenemos una bastante interesante, bastante bonita además Porque no solamente nos cuenta un aporte cultural, un aporte importante a la sociedad Sino que nos va a demostrar cómo la familia al unirse puede también hacer empresa Puede salir adelante y puede trabajar para ser mejores entre todos Vamos a darle la bienvenida al maestro Orlando Pimentel Que nos va a contar al respecto del hermoso arte de la lutería Esto que tiene que ver tanto con el arte musical Bienvenidos a Gentes y Caminos Maestro Orlando, gracias por recibirnos aquí en su taller, en su casa Y mostrarnos este arte hermoso, lutería No sabía yo que se llamaba así el arte de la fabricación de estos instrumentos Muchas gracias por recibirnos Muchas gracias a usted Daniel Esto, mi nombre es Orlando Pimentel Praia Soy lutería hace más o menos 35 años Trabajo, trabajo, mi equipo de trabajo son mis hijos, mi esposa y yo Tenemos una fábrica en el barrio Barandillas, la ciudad de Zipaquirá Hace más o menos unos 15 años Estamos trabajando, estamos aportando a todos los músicos La herramienta para su respectivo trabajo Bueno, vamos a hablar precisamente de todo este arte y de todo este trasegar Porque son 35 años en los que me imagino que serán demasiados los artistas Demasiados los músicos que han llegado hasta su taller Y que en las tarimas habrán hecho mucho espectáculo Obviamente con el resultado de lo que es su trabajo y el de sus hijos, de su esposa Sí señor, claro Mariana Esto, imagina usted en el tiempo que yo Claro que la mayor parte del tiempo la pasé como empleado de De luthieres Tenían el taller pero no tenían el La mano de obra la tenía yo, la poseía yo en ese momento Hace 15 años tuve la oportunidad de independizarme acá en Zipaquirá Y por acá han pasado muchos, muchos músicos Gente de todo, de toda la gama de la música colombiana De la carranga, de la música campesina que tan hermosa que es Han pasado grandes artistas Me pongo a enumerarlos y no terminamos hoy Pero si han pasado de verdad que muchos, muchos estos talentos colombianos Y precisamente al hacerle usted la instrumentación a estas personas Le preguntaba yo a uno de sus hijos ¿Ustedes también tocan los instrumentos? Y me decía que como que los fabrican pero no se han puesto precisamente a ejecutarlos Mire Adrián, lo que pasa es que Si yo tocara un instrumento Yo no sería fabricante Pero yo no me hice el propósito de aprender y no lo aprendí Me conozco un diapasona al derecho y al revés porque yo lo fabrico Yo hago mis repartos, hago mis afinaciones a mi modo Domino a la perfección ese arte Pero no, no, yo no sé tocar un instrumento Y cuando está frente a una tarima, ¿qué hace entonces usted? ¿Se deleita con la música? Dice, este de pronto, este yo lo hice ¿A este le hace falta tal cosa? Para mí es algo que llevo en la sangre Yo escuchar uno de mis instrumentos en una tarima, por decir O en cualquier programa de la televisión, en cualquier teatro Uy, esas son las cosas que no las paga el dinero Son las satisfacciones más grandes que le puede dar a uno El producto de un trabajo bien hecho Y bueno, hablemos, dijo usted que no los quería nombrar Pero que caray, hablemos por ejemplo Me estaba mostrando, voy a sacar la mano por acá Este instrumento musical que me estaba usted hablando Primero que todo describámoslo, a ver para ir dándole Esto es un requinto, un requinto colombiano Un tipo de requinto colombiano Fabricado para la música andina colombiana Fue de un gran maestro El maestro Eugenio Ariza Que Dios lo tenga en su gloria Me lo trajo del hijo Para que yo lo restaure Porque pues esto es una reliquia Este requinto bien puede estar en cualquier museo del país Y tiene su historia Entonces esto, así como estos requintos Pues se fabrican en diversas formas Este es un requinto tipo violín Se fabrica el requinto clásico Y dependiendo para el ejecutante lo que necesite Se hace para la música caranga o para la música colombiana ¿A este qué le va a hacer por ejemplo? A este le voy a cambiar todo el frente Le voy a cambiar la tapa armónica Le voy a quitar el diapasón Y le vamos a implantar otra tapa armónica Porque esta ya sacó Cumplió con su ciclo de uso Entonces esto Él lo quiere rescatar Porque imagínese Aquí se tocaron obras tan grandes Como las que tocaba el maestro Eugenio Ariza Cualquier entonces se apasiona por la música al oírla Entonces digamos que quiere entrar en el arte O quiere tocar algún instrumento Generalmente la gente se apasiona por la guitarra Y usted se apasionó pero por el tema de hacerlos Cuenta un poquitico al respecto del porqué, de cómo Pues todo fue por casualidad de la vida Porque pues yo fui criado en el campo Mis padres fueron campesinos Porque ya no están conmigo ¿De dónde? De Bucaramanga Empecé a trabajar como ayudante en la lotería De un gran maestro como fue el maestro Rodrigo Álvarez Arango El maestro Carlos Ramírez Y seguí trabajando en este arte Y me gustó Vi que me gustó Este arte Este arte lo coge uno Se le mete Se le mete a uno Y entre más esto Se frega uno haciendo un instrumento Como que más le gusta Entonces yo seguí en el arte Me puse a trabajar Trabajé 13 años Como empleado con el maestro Rodrigo Álvarez Luego tuve la oportunidad de venirme para acá Para Zipaquirá A trabajarle al maestro Mario Vázquez De musicales El Dorado Plautas El Dorado Guitarras Todo lo concerniente a la música A la música Luego esto vino ya Parte de mi tiempo en Maduret De construcción Entonces yo decidí independizarme No crea que es muy fácil Independizarse uno O sea arrancar de ceros Porque mientras uno es un empleado De otro volutier Al que conocen es al dueño Del sello como tal Sí Entonces esto ya Empecé a hacer mi propia Marca Empezamos a trabajar Ahí poco a poco Se fueron dando las cosas Metí mi marca al mercado Instrumento musical es Pimentel Y hoy en día Estamos bien afianzados En el mercado Reconocidos Somos Nosotros queremos ser uno De los mejores fabricantes del país Esa es su visión La misión que tiene Sí porque de nada sirve ser Uno Un luthier Pero No un luthier mediocre Sino Un luthier Que 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 más adelante digan El maestro Pimentel Fue uno de los mejores del país Es una aspiración Que no cualquiera tiene ¿No? No Claro Esa es la satisfacción Más grande Que me puede dar Este trabajo A mí Y a mis hijos Mira pues que interesante Me decía usted una frase muy importante Cuando llegué Y era Que usted no es competencia de nadie Ni quiere serlo Ni los otros son competencia suya Es un trabajo Como que muy único Muy personalizado El que están ofreciendo A los músicos A los clientes Sí Debido al equipo de trabajo Que yo he formado Junto con mi esposa Y mis hijos La idea no es competir con nadie Ni somos competencia de nadie Ni nadie es competencia Para nosotros Los diseños Los trabajos Y Y todo lo concerniente A los acabados Y al producto Que de él sale Son todos responsabilidad De nosotros Del equipo de trabajo Y ahí como es Entonces van a diseñar Para Para Una persona Muy reconocida Las que vienen por acá X persona Quiere un requinto Quiere un triple Quiere una guitarra Lo mismo lo diseño Yo mismo lo diseño Usted Por ejemplo Adrián Usted me transmite Que quiere tener Usted quiere tener Un triple mío Usted me lo Me transmite a mí Y yo le hago el diseño Y me dice Si me gusta así Corrijámosle esto Y esto Sería un instrumento Personal Muy personal Cuando yo digo Por ejemplo Le he fabricado Le he fabricado Tipes especiales A El maestro El maestro Mario Martínez Al maestro Juan Pablo Gilberto Gilberto Bedoya Bueno A tantos otros Que Que hoy en día Hablan muy bien De los instrumentos De nosotros Y que depende entonces El diseño Es decir Pensaría uno En el común Que Que se yo Que una guitarra Tiene una medida estándar Que las guitarras Son iguales Que los Sí La mayoría Son 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 Universales Pero Habemos Mucho Muchos Luthier Que nos dedicamos A hacer réplicas Y haciendo réplicas No se hace fama Porque Tengo la La El testimonio De un Luthier Muy amigo mío Que se la pasó Todo el tiempo Haciendo réplicas De instrumentos Que hacen En en el exterior, incluso acá mismo en Colombia, y nunca dejó una marca de él, era muy bueno haciendo réplicas, pero nunca se habla de un instrumento como tal de él, que hubiera nacido de él, entonces la idea mía es decir que yo puedo dejar lo que yo dejo en las manos del público, de los músicos, de los grandes músicos que tiene Colombia, es algo que yo mismo hice, fabriqué y me siento complacido de eso. Qué interesante, si dicen por ahí que Vicente Fernández por ejemplo será famoso, pero el émulo siempre será el émulo, no será Vicente, ¿cierto? No será Vicente, el maestro siempre será el maestro, eso no es... De pronto un buen estudiante puede superar al maestro, pero se tiene que recorrer todo lo que se recorrió el maestro que venía atrás. Claro, pero entonces a ver, si mis manos son más grandes o más pequeñas, ¿le cambia precisamente? Se le dan las proporciones, si su mano es más pequeñita se le hace el instrumento con un diapasón más pequeño, si es una guitarra por decir, la guitarra es el instrumento mucho más completo que hay en la música, es igual al piano, tiene todo el repertorio de un piano, entonces esto, si usted tiene la mano más pequeña se le hace un diapasón más pequeño, usted puede jugar con la distancia del reparto, se hace más corto para que usted pueda desplazar los dedos a su satisfacción, si su mano es muy grande pues se le hace ya un diapasón más grande, si lo quiere el reparto más grande se le aumenta el reparto y se le adiciona a la mano, al que quede práctico para que usted lo pueda ejecutar en su plenitud. Estaba viendo con uno de sus clientes como charla ahorita y él decía que quería el instrumento un poco más ancho, más grueso, y le explicaba usted, no, hagámoslo más delgadito, ¿de qué depende? que se encuentra un guitarro grandísimo, ancho, grueso. Lo que usted pudo escuchar ahí es que ellos tienen un grupo que es muy bueno aquí en Cundinamarca, él me dice hágame un triple maestro, hágame un triple, pero un triple como dice la canción, bueno, sí, que una caja grande que para que suene más, le dije, no, pero si está hablando conmigo yo sé que un triple más grande no va a sonar más que uno, porque para la muestra yo esto, he hecho las investigaciones que yo he hecho, es que no se necesita una gran caja para que el instrumento suene en su plenitud. Y ellos lo saben perfectamente, pero es que ellos siguen creyendo que entre más grande el instrumento va a sonar más, mentiras, el instrumento se va a salir de la lógica normal de un triple, una guitarra grande ya no suena como una guitarra clásica, un requinto grande ya suena como un triple, entonces son cosas, anécdotas que llegan, se hacen en el negocio de un instrumento como lo que pasó hoy, él creía que porque la caja era grande el triple iba a sonar más, no, eso me la juego yo en la construcción, una tapa armónica de muy buena calidad, con un, esto, una, como se dice, una ajuste a barras armónicas a todos los detalles por dentro de una tapa, entonces con eso yo puedo adquirir lo que él quiere, sin necesidad de hacer un contrabajo para que suene como un triple. Y además que todo va evolucionando a ser más pequeño, ¿no? Claro, sí. No, y ellos por ejemplo que requieren de un instrumento amplificado con un micrófono, entonces al ser la caja demasiado grande va a haber mucho más, esto, la acústica ya se maneja diferente, ¿por qué? Porque el micrófono le va a funcionar mal, en el sentido que entre más caja tenga se va a prolongar el feedback, o sea, en la interferencia del aire con el sonido, en un sonido grande. Interesante. Decía, decía que ni es competencia ni quiere ser, no es competencia para usted, en términos de precios, en comparación con el mercado, ¿qué tal estamos? Pues estamos bien ubicados, ¿sabe? Porque la calidad de nosotros ha esto prevalecido y estamos mejorando, estamos estudiando para mejorar, yo no quisiera meterme en esto de los precios porque son relativos, si yo manejo maderas importadas, pues los precios se suben, se alteran un poco, si yo manejo las maderas nacionales, pues es bastante, esto se hace cada día más difícil conseguir las maderas, las maderas ya no tienen la misma capacidad que tenían antes, entonces todo eso lo lleva uno a que va a manejar diferentes precios. Si, por ejemplo, el precio del dólar varía, si está más caro, ¿sube también el precio? Sí, porque por ejemplo acá en Colombia pues los importadores son muy escasos, por decirlo así, ahorita por la subida del dólar, la inestabilidad que tiene el dólar, ellos no quieren invertir y cada día se hace más difícil adquirir las maderas especiales para ser un gran instrumento. Las maderas que se trabajan son cuáles? Yo estoy trabajando en las tapas armónicas, estoy trabajando cedro rojo Canadá, estoy trabajando en German Spruce, estoy trabajando abeto alemán, estoy trabajando Sitka, esta es la variedad de pinos que hay en el mercado para actas para un gran instrumento, las calidades son las que llegan un poco desmejoradas, pero bueno, eso toca sustituirlo por la sabiduría de un gran andamiaje en la construcción de la tapa armónica. ¿Podemos encontrar en este taller guitarras o instrumentos de qué, a qué precio? En la fábrica pues usted puede adquirir un instrumento de estudio, de que es un buen estudio en 550 mil pesos, tanto la guitarra, el triple, el requinto, la bandola, la bandola andina colombiana y ahí para arriba si ya depende es de la calidad de los materiales con la que yo pueda construirle el instrumento al cliente. ¿Podemos, digamos que encontrar de millones de pesos? Sí, podemos encontrar, bueno, una guitarra de 5 o 6 millones de pesos, un requinto, un triple perfectamente con materiales de muy buena calidad. Bueno, maestro, vamos aquí llegando ahora a este sitio donde digamos que se le da forma a los instrumentos en el taller. ¿Me presenta a sus hijos entonces a ver cómo es que están haciendo? Sí, señor, vea, esto que usted puede ver acá es la estructura de un taller de lutería. Acá está mi hijo Julián Andrés, futuro luthier, muy buen, va a ser muy buen artesano. ¿Qué está haciendo Julián Andrés? Él está preparando unos aros para unas bandolas. Gracias por recibirnos, cuéntenos a ver entonces al respecto de lo que está haciendo primero que todo. Bueno, pues aquí estoy haciendo bandolas, estoy sacando los aros, le estoy dando medidas, marco, donde van a ir las curvas y ya, después les doy silueta ya en ese aparato. Uno aros y quedan listos para meter en formaletas. Vale, bueno, ¿qué tanta responsabilidad requiere saber que se está aprendiendo de uno de los grandes maestros en este tipo de arte, que además es el papá? No, pues mucho, imagínese, todo lo que él ha hecho durante todo este tiempo, obviamente lo tiene que impulsar a uno a hacer las cosas mejor cada día, ¿no? Y eso es... Para superarlo, lo he hecho ya. Sí. Sí, señor. Bueno, y usted ha escuchado ya instrumentaciones que siente cuando está por ahí en frente, en la tarima, frente al televisor y dice, ese lo hicimos nosotros, mire cómo suena. Ah, no, eso se siente, mejor dicho, es como un corrientazo que uno siente, el pararse en una tarima y que mencionen el apellido, el nombre, pues es súper chévere. ¿Ha pasado eso entonces, que estén ustedes y que el músico que está enfrente dice, vamos a tocar con el instrumento que hizo el señor que está aquí enfrente? Sí, sí, claro, a diario se ve eso. ¿Queda un instrumento igual a otro, ustedes, o al hacer esto, digamos que a mano, hace que cada uno tenga sus medidas diferentes, específicas? Pues no, pues se maneja casi lo mismo, en cuanto a tamaño, lo mismo tamaño, sí, lo mismo moldes para así sea fina, económica, va a llevar siempre el mismo... lo único que varía son las maderas y de pronto algunas medidas, pero en cuanto a las dimensiones de la caja, eso es lo que varía, el resto es lo mismo molde, el mismo tamaño, el mismo reparto. Listo, señor, muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿pienso usted dejar un legado aquí para que lo que comenzó hace 15 años dure muchísimos más, no? Ya, ya, hay un legado, él es una persona que está muy apta para seguir mis pasos, y es buen, buen trabajador. Dice por ahí, por ejemplo, a veces que el abogado quiere que sus hijos sean abogados, y que sean mejores abogados, y que el médico también. Créanme, dirían que yo nunca, nunca pensé que mis hijos fueran a tomar esto. Sí, me dolía a veces pensar de que pronto yo esto llegase a faltar, y que pues el taller se quedara solo, no siguiera nadie trabajándolo, pero ya ahorita sí me siento respaldado, totalmente respaldado por ellos. Bueno, y aquí tenemos a otro muchacho. Él es Mike Brian Pimentelo, es mi hijo menor, él se encarga de prepararnos muchas de las cosas que nosotros necesitamos para el armado de una guitarra, por ejemplo. Él se encarga de esto, lijar esas tapas. Vamos a ver, nos atravesamos por aquí, para qué. Ah, perfecto, aquí tenemos como el acabado ya. Esto ya es una tapa armónica, esto es un pino importado, es abeto alemán. Él se encarga de coger estas cositas que usted ve aquí, estos son boquillas. Entonces, él ya está incrustando ahí sus respectivas boquillas, eso se hace con la roteadora, eso se va incrustando ahí. El pensado de él es meter esta boquilla en esa ranura que está haciendo. ¿Cuántas lleva hoy ya en este trabajito, la incrustación de las, cómo se llaman? ¿De las tapas? De las tapas, sí señor. Pues poniéndole la roseta hasta ahora son 31 tapas, pero el proceso es de que comencé, llevo esta semana, que es el método de lijado. Ya pasando al lijado ya toca calibrar, que van las calibraciones. Toda tapa tiene que estar calibrada, lo que es. Ya después pongo la roseta, que es lo más importante. Y ya pues mañana hoy se pega y mañana se puede seguir haciendo lo que toca, la marcación y todo. Entonces, cualquiera piensa que esto va pintado en la tapa, que va superpuesto, pero entonces ustedes lo están haciendo precisamente ahí. ¿Por qué es así todo? No, pues uno diferencia aquí la madera, esto es en madera común y corriente. En guitarras uno las puede encontrar, como le estaba diciendo ahorita, que pintadas o en forma adhesiva. Pero no, esto sí ya va... Es su marca personal. Sí, todo en madera, todo... Madera con madera se une. Y le pregunté también a su hermano hace un momento de esa responsabilidad que se tiene al saber que se está trabajando, aprendiendo de uno de los mejores y también requiere esa responsabilidad para poder hacer las cosas bien, ¿no? Claro, porque si yo no respondo a nivel de las tapas, o sea, yo tengo que entregar una tapa común y corriente. Entonces, a mí me dio el honor de terminarlas, que cosa que nunca pensé poder terminar una tapa bien. Entonces, ya después de un proceso me toca marcarlas con su misma distancia y todo. Y pues que él da el visto bueno, o si no, pues ahí depende mi sonido. ¿Y es muy exigente decir, este no quedó, le toca volver? Pues al comienzo sí le va uno como regular y le toca volver a marcar las cosas, porque tiene que ir su misma dimensión. Entonces, por dentro de la tapa van sus sonidos armónicos. Entonces, esa es la responsabilidad mía junto a hacer brazos, es lo que más me dedico. Esto está respectivamente pegada, ya tiene el lijado que se le da después de que se pone la roseta o guilla y ya tiene distribuciones, los armónicos, los puentes, los refuerzos, los refuerzos de una tapa para una guitarra de estudio, ¿no? Esta es una tapa por dentro, una tapa armónica por dentro y la misma tapa armónica por fuera. ¿Ves que uno pensaría que es, digamos que simplemente hacer el cajón, no que lleve a...? No, no, del sitio donde usted ubique cada uno, pues la función de estos armónicos es reforzar la tapa, pero dependiendo como usted los ubique, la guitarra suena de diferente forma. De una manera determinada. Por eso unas guitarras, dependiendo del fabricante, suenan más que otras. Sí. Eso no hay, para mí no hay ningún secreto, simplemente que a usted le guste hacer lo que usted hace y parte de ese amor por el trabajo, la guitarra también recibe lo de ella y ella va a sonar diferente. Esta que es para una guitarra de estudio, lleva este tipo de refuerzo, de acústica, como se le llame, ¿va a ser diferente a una de una calidad más alta? Claro, obvio, si se está manejando ahorita, la tecnología está en plenitud y se pueden hacer variaciones con, aliaciones con otros metales, eso hace que pues una guitarra suene mucho más, con un sonido totalmente exquisito, un sonido agradable y muy diferente de otras guitarras. ¿Qué podría tener una de alta gama en su parte interior entonces? Pues ya estaríamos hablando de unos materiales de muy buena calidad. Si es un material de estos, si el costo de una tapa de estas son 60 mil, 80 mil pesos. ¿La sola tapa? La sola tapa. Estaríamos pensando, si yo fuera a hacer una guitarra de concierto, estaría pensando en una tapa tipo de Lutie, que está más o menos en el mercado, está en 780 mil pesos, por decir. Y estaría pensando, no, en meterle así fuera otras cosas. Hay muchas maneras de hacerla. Y no quisiera pues profundizar en eso porque pues digamos que son secretos. Entonces esto, la tapa armónica de una guitarra fina hay que respetarla en cuanto a la calidad, en cuanto a la distribución de las barras armónicas, del sistema del andamiaje, del refuerzo de las tapas, los puentes, etcétera, etcétera. Entonces, en eso sí no quiero profundizar más. ¿Un recuerdo de una tarima, por ejemplo, en el que usted haya escuchado uno de sus instrumentos, que lo haya llenado? No, en muchas ocasiones, hombre. Yo he estado patrocinando un evento que se lleva a cabo en Cota, en el municipio de Cota, que se llama El Rey del Requinto. Ya vamos con, como en la octava edición, yo siempre doy parte de mí de un requinto para el ganador del evento. Y hombre, allá se suben a la tarima que es el maestro Pimentel, que es el requinto fabricado por el maestro Pimentel. Y espectacular, lo que siente uno, ese sentimiento de ver que si van 40 participantes, pues los 40 participantes de los 40, el 90% son instrumentos, hechos de aquí en la casa de la familia Pimentel. Satisfacción completa, ¿no? Sí, claro, eso es hermoso. Se siente muy bien, de verdad que sí. Aquí llegamos al sitio más importante de la lutería. Es el sitio donde se le ha terminado en cuanto a la pintura del instrumento. Bueno, este sitio es bastante, pues de pronto el más sucio de todos, pero es que la pintura es, usted sabe que es escandalosa, la pintura se riega por todos lados, y el polvo que demana del terminado de una guitarra, porque cada mano es sellador, hay que ríjarlo, entonces eso hace que el sitio sea así. Le voy a presentar a Luis Alberto Acosta. Luis Alberto Acosta es como si fuera un hijo mío, es la única persona que no es de la familia, pero parece mentira que para mí él es más que un hijo. Eso sí quiero que lo tomen como nota. Él ha trabajado a mí desde que era un niño, llegaba al colegio, se iba y me ayudaba. ¿Qué pasa con él? Él es una de las personas que tiene mucho que ver acá con las terminaciones, y lo voy a dejar que sea él mismo que le explique el por qué es tan importante acá en el taller, en el taller de la familia Pimentel. Gracias por recibirnos. ¿Para qué trabajar tanto? Pues porque toca, eso sí a todos nos toca. ¿Cuántos años entonces aquí con el maestro? Yo creo que aproximadamente como unos 15 años, por ahí colaborándole. ¿Y bien amañado? Sí, claro. Bueno, cuéntanos de lo que está haciendo. Bueno, pues aquí estamos pintando esta punterita, estamos echándole, va para la segunda mano de sellador, que esto lleva un tratamiento siempre adecuado, las maderas. Nosotros las sellamos por ahí con tres o cuatro manos de sellador, depende de la madera, nosotros le damos su tratamiento, que hay madera que es más porosa, entonces de pronto lleva un poquito más de trabajo. Bueno, decía aquí el maestro Pimentel que es la suya, tal vez la parte más importante en la fabricación del instrumento, ¿por qué lo considera así? No, pues tal vez porque de todos modos también el instrumento en su determinación, de todos modos también por, usted sabe que el gusto entra por la mirada también y por los ojos, entonces es un instrumento bien hecho y por ahí con una mala terminación, también todo eso influye. Que suena bonito pero que se vea bonito. También, claro. Así es. Bueno, y supongo que no solamente orgullo era lo que siente cuando escucha unas palabras como las que nos acaba de decir aquí el maestro, ¿no? Sabiendo que es uno de los mejores en el arte de la fabricación de los instrumentos, que le diga hoy que usted es algo de los más importantes en el proceso. Claro, no, es muy agradable, esas palabras lo llenan a uno. Bueno, sí, le tienen a uno confianza ya en su trabajo, ya nosotros, sí, nosotros somos un grupo como una familia, todos, cada uno hace su parte y ahí, ahí vamos. ¿Le gusta lo que hace? Sí, claro, eso debe ser muy importante también, que uno haga lo que le guste hacer, algo que a uno le nazca o si no, uno no hace nada en la vida, ¿verdad? Esto, aquí esta es la parte final, donde si uno está concentrado en lo que uno está haciendo, el resultado es perfecto, diría yo. También puede ser el resultado más desastroso, que a uno se le quede un instrumento ya en la terminación. El mecanismo, la calidad de los productos que nosotros empleamos en la pintura, hace que suba el presupuesto del acabado de un instrumento, dependiendo de la calidad de los productos. Él es mi hijo Eduardo Orlando Pimentel, el hijo mayor. Él ha trabajado conmigo ya hace como unos 12 años, hijo. Bueno, él se encarga de los lijados, las terminaciones para entrar a la pintura. Se encarga del terminado, lo que es la brillada de un instrumento, que el instrumento quede sin rayas, que el instrumento quede sin ninguna impureza. Aquí es el último, la etapa final de la pintura de un instrumento. De aquí, se sabe si sale bien o sale mal, dependiendo de lo que es la aplicación que se lee. A esto se le da primero, como se explicaba, un lijado especial, de unas cinco capas de lijado, y después de cinco manos de cera o rubi para brillar. Ya después es un acabado con personalizador que le da el toque final y el brillo a un instrumento. Se encarga de que quede bonito. Exacto. Muy brillante, o sea, que la presentación sea muy agradable al cliente y que, en fin, le guste. Maestro, y pues, bueno, toda la instrumentación bonita y demás ya a la vista ha estado, pero entonces, digamos que consideraré yo la parte importante es la de cómo suena y entonces todo el ensamblado y las cuerdas y demás, ¿ahí qué? Eso lo hago yo en las horas de la noche, la afinación, porque el silencio aquí, como estamos en el taller, el ruido se hace insoportable, y eso lo hacemos, lo hago, mi hijo también me colabora en eso, revisar que la afinación, que el diapasón no trastiegue, son cositas que tienen que tener un silencio absoluto, y yo he trabajado mucho en los repartos que yo utilizo, y soy muy confiado de eso. Mi preocupación es que el instrumento sea apto para el músico que lo requiere, entonces, esto, yo me preocupo bastante de eso. Ah, bueno, maestro. Nos encantó haber estado aquí en su fábrica, de verdad que es bien interesante poder ver un poquito el proceso, y no solamente a lo que estamos acostumbrados, a escuchar, a escuchar el resultado final. No, Adrián, yo le agradezco mucho también a usted, por el tiempo aquí conmigo, con mis hijos, yo le doy las gracias, y me alegra mucho que haya gente interesada en este arte, porque esto es un arte, porque yo lo quiero, y, por ejemplo, acá en Zipaquirá, esto no solamente está la mina de sal, que es una de las maravillas del mundo. Acá en Zipaquirá también se hacen los mejores instrumentos del país. Muchas gracias. Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno, que toque y toque bambucos, y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo, como un tesoro en secreto, todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. Gracias. 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 Gracias.